...periodistas, ¿vale? Pues nada, luego a ver qué os comenta Marcos y luego ya vosotros vais respetando el turno, ¿vale? Y yo no sé qué preguntas te traerán preparados, a ver... A ver estos niños lo que tienen preparado. A ver, ¿qué tal? ¿Quién empieza? Primero nos presentamos, ¿vale Marina? Primero, ¿soy? Soy Marina. Marina, a ver... ¿Para esto me dice que llevan el pueblo de Cienbras? Bueno, es complicado, sí. Porque no solo el pueblo, sino todo el concejo. En el concejo hay muchos pueblos, aparte de abrendar, pues hay muchos pueblos. En total, pues, alrededor de 50 y pico o 60 pueblos más. Y es mucha gente, casi 6.000 habitantes. Primero me presento. A ver, lo más difícil es cuando viene una persona con un problema que hay que solucionar, porque aquí como somos de un gobierno más cerca, no somos ni un gobierno de España, ni de Asturias, sino de aquí de Pades, y entonces te viene con un problema, y yo creo que lo que va a ver más tía es cuando viene con un problema y no lo puedes solucionar, porque claro, no todo se puede solucionar. Entonces eso, pues, muchas veces te sientes un poco impotente, porque te viene con ese problema y no puedes, pues, ayudarlos. Eso es lo más complicado, ¿no? A ver, señor, por ejemplo. ¿La parte más difícil? ¿La parte más difícil? Pues, bueno, lo que estaba comentando ahora, al anterior, ¿no? Hay muchos problemas que resolver y después, como digo, como estamos aquí, es el sitio más cercano donde la gente viene a solucionar cosas, pues, hay muchas cosas o muchos problemas diferentes. O sea, a lo mejor uno te viene con un problema que tiene en casa, otro te viene con un problema de que si no tiene una iluminación en la calle, o que si tiene un bache, o que entonces hay muchos problemas, hay muchos y muy diferentes. Entonces, para resolver todos esos problemas. A ver. A ver, la piscina se estropeó mucho cuando la inundación, se estropeó todo, toda la instalación que había por debajo, de la calefacción y todo eso. Entonces, toda esa instalación, pues, estaba asegurada con una casa de seguros y estamos pendientes todavía de que nos hagan la valoración de cuánto dinero nos van a dar por todo eso que se estropeó. De todas maneras, ya se está trabajando en ella y se está haciendo toda la instalación eléctrica. Es lo que más tiempo va a llevar, porque una vez que esté la instalación, lo demás, pues, será cambiar los aparatos, las falderas que calientan en la hora de la piscina y eso. Entonces, esperemos, no lo sé, cuando se hace una hora, no se sabe muchas veces cuando empieza, pero no se sabe cuándo va a terminar. Entonces, a ver si termina y podéis ir a correr a práctica, a la pasión. A ver, si estamos por ahí, vamos a estar aquí al día como al último. ¿Venimos por ahí? Sí, Alejandro. Bien. ¿Pondrás algo por si se vuelve a ir a la habitación? A ver, se están tomando medidas, por ejemplo, se hizo toda la limpieza de los ríos, para que el cauce del río sea mayor y lleve más agua, se limpió todo, como lo visteis, ahí por donde se va a ser el hospital y por ahí. Y después, Confederación Hidrográfica, que es el organismo que lleva todo el tema de los ríos y tal, pues nosotros lo estuvimos hablando con ellos, para ver si se puede hacer algo, por ejemplo, poner el muro, como el muro que hay aquí o del Parque de la Hiera, pues continuar ese muro hasta la zona del barrio de los ríos. Entonces, se están valorando los técnicos de Confederación Hidrográfica, a ver qué se puede hacer, para, no sé si solucionar del todo, si viene una inundación tan gorda como la última, pero por lo menos intentar que sea algo más pequeño, más claro. A ver, por aquí. Sí, Marta, ¿es que vas a agregar las elecciones? Uy, eso es muy difícil. Vaya pregunta más complicada. Eso no lo sabemos, hasta que no voten todos los vecinos, las elecciones son el día 22 de mayo, el día de Santa Rita, y hasta que no se haga el recuento, eso no lo sabemos. No sabemos cómo... A ver, ¿qué dicen los vecinos? Ahí es el momento en que los vecinos tienen que decir. Tienen que decir si quieren a unos o quieren a otros. Entonces, eso está en manos de los que van a votar. María. María. A ver. Soy Rosa. ¿Qué es lo que hace normalmente a los que salen y a los trabajos? Bueno, pues cuando llego aquí por la mañana, normalmente, pues bueno, hablo con algunos de los trabajadores del ayuntamiento, sobre todo con los que están haciendo obras, para ver qué es lo que van a hacer ese día, y bueno, decirles si tienen que hacer alguna cosa, eso es lo primero, y después mirar el correo que hay en el ayuntamiento, lo tengo que abrir yo, el correo que hay en el ayuntamiento, para después distribuirlo por los distintos departamentos que hay en el ayuntamiento. Eso es así, en principio, lo primero, probablemente. Soy Laura y lo que dice es que ¿cuándo va a empezar la escuela en la natación? A ver, la escuela en la natación es un poco lo que había contestado a María. Claro. Estamos pendientes de que, a ver si se hace toda la obra de la piscina, porque eso va a ser una obra muy gorda, que cuesta mucho dinero, casi, bueno, tenéis así un poco, casi 500.000 euros, que es lo que va a costar hacer toda la obra esa. Entonces, vamos, esperemos, intentaremos que se abra lo antes posible, pero tampoco podemos decir, para mí no me gusta decir, pues sí, vamos a abrirla en mayo, y después llegamos a mayo y no nos vamos a abrir, porque a lo mejor no se hizo la obra. Entonces, no sabemos, estamos un poco pendientes de que nos descarguen las obras. A ver. Sí, y luego, ¿estás contento con tu trabajo? Sí, estoy contento, es algo que comentaba al principio, me parece que era la primera pregunta, cuando hay cosas que no se pueden resolver, entonces te sientes un poco mal, porque viene con alguna cosa, y esta persona me trae un verdadero problema, y yo no se lo puedo solucionar, entonces, en ese momento no te sientes bien, pero en general sí, porque se están haciendo muchas cosas, pues, por todos los vecinos del ayuntamiento, entonces, cuando se hace algo, y que ves que la gente está satisfecha, y está contenta, pues, te sientes bien, sí. A ver, que te vaya atrás uno, que no me voy a preguntar nada todavía. ¿Qué va a pasar con la escuela de música? A ver, la escuela de música, pues tuvimos ahí una serie de historias también, como en principio no se había hecho una bolsa, había una bolsa ya de profesores, que es, pues bueno, se hace una selección de los profesores de la escuela de música, y que estaba hecha de hace muchos años, y había que renovarla, porque ya estaba ya de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, entre ese tema, después que la profesora, o la que está más o menos encargada de la escuela de música, que es la Axel, pues, tuvo un problema que está de baja, y todo esto, pues, bueno, una serie de historias ahí que se fue reemplazando, y, bueno, eso sí, que esperamos que de fin a funcionar en breve. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Fácil, fácil, aquí en un sitio como este, pues, tampoco se puede decir que no hay nada de cambio. A mí lo que más me gusta, pues, es, pues, bueno, hablar con los vecinos, que me van a contar sus cosas, intentar solucionarlas, y tal, lo que más satisfacción a mí como persona me da. Fácil, ¿no? Pero, bueno, en realidad no es fácil, porque lo que intentes hacer, pues, dependen un poco del dinero, del dinero que tenga el ayuntamiento y de todo eso, entonces, bueno, fácil, fácil, no es fácil. A ver. ¿Cómo llevas en la pregunta, eh? Me llevo poco, yo empecé el 31 de julio. Y me la ha repasado. A ver, más. Venga, pido el julio. ¿Cómo llevas en la pregunta? ¿Cómo llevas en la pregunta? Pues, intentaré enviar alguna cosa, sí. Tenemos que intentar que Arreondas, pues, sea un lugar agradable para vivir, que la gente que está viviendo aquí, pues, esté contenta, con los parques, con las calles, que estén contentos, y que la gente que no vive aquí, que son de afuera, pues, pues, guste venir a Arreondas, a dar un paseo por ahí, a tomar algo a un bar, a comprar algo a una tienda, entonces, tenemos que hacer que Arreondas, pues, sea un sitio, pues, agradable, que sea un sitio guapo para poder pasear, para poder caminar, para vivir aquí. A ver, más. ¿Vas a poner jugos de aceite? Ah, sí, eso es un... Contenedores. Contenedores de reciclaje de aceite, ¿eh? Es que ellos vinieron, siendo alcalde de Millán, e hicieron una campaña para pedir que se colocaran, y entonces, como que todavía están pendientes del tema, ¿eh, Laura? Claro, eso tenemos que ver si los ponemos, sí, porque además, tengo un caso abierto, me lo está recortando, que es Alejandro, y cada vez que eso, me preguntan, ¿cuánto vas a poner jugos de aceite? Eso de recoger, o sea, que tengo un caso también la oposición, a ver, vamos por ahí, ya vamos. Dime, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué es vecina tuya? Ah, muy bien. A ver, más, por aquí. Dime. ¿Qué hacía falta? ¿Poner parques en los cobros? Dime dónde vives tú, ahí no, ¿dónde vives? ¿En Romillo? Sí, en algunos sitios sí que se pusieron, ¿eh? Se pusieron en algunos sitios, se puso, como algún parque, por ejemplo, ahí, en Ways, en cerca de la área recreativa del acto, y en Llames, ahí en algún sitio sí que hay, entonces sí, habrá que intentar poner más, sobre todo, donde, donde hay algunos así, como vosotros. Aquí hay un poco, ¿qué pueblos así del municipio Jesús vive dónde, Jesús? En Waysies, Nacho, Ainhoa en Romillo, Marina vive en Perúyes, pero Perúyes ya pertenece a Cangas, ¿eh? ¿Y quién más? Ah, Alejandro y Ainara, ¿dónde vivís, Ainara? En Llames. En Llames. ¿Eh? Muy bien. ¿Y Rosa? En Fuentes. En Fuentes. Rosa en Fuentes, ahora se ha regalado unos caminos ahí en Fuentes. En Fuentes. ¿Para andar en bicicleta? En el camino de la banda. En el camino de la banda, también hay donde hay abuelos. Pero bueno, también tenéis abuelos, por los pueblos, ¿no? Laura, ¿tú dónde tienes abuelos? En Pervís. En Pervís, pero aquí en Cobiella, ¿no? Cobiella también es de Cangas. Sí, sí, sí. A ver, Andrés, ¿qué quieres preguntar? A ver, Andrés. Yo tengo un colegado de centro de mar. Ah, claro. ¿Tenemos representación un poco de todo el consejo aquí en clase? De la lua. La lua, ¿eh? A ver, más cosas. A ver, más. ¿Qué beneficios de hacer alcalde? ¿El qué? ¿Qué beneficios de hacer alcalde? Hombre, beneficios... Dolores de cabeza, ¿eh? Sí, no lo sé, beneficios no muchos. Lo que os dije hace, fundamentalmente, el beneficio que puede tener un trabajo como este es la satisfacción de hacer cosas para los demás y para mejorar el pueblo y el sitio donde vivimos. De otra manera, pues nada, me he hecho el seso. Como te decía la Profe, dolor de cabeza y problemas. Y problemas. Entonces, sí. A ver. ¿El segundo será el que hacéis antes? Sí, ya lo comenté antes, sí. Sí, me gusta, porque eso, sobre todo cuando se hacen cosas, se ven que se van haciendo cosas nuevas y tal, ¿no? Que, por ejemplo, ahora que se ha regulado el Parque de la Conjordia, ahora que cuando llegue el buen tiempo que podáis ir a jugar ahí, el Parque de la Hiera, que estaba el suelo muy estropeado y tal, pues eso te presta, que se vea y que utiliza la gente. Y lo que sí, pues tenemos que hacer, pues ya desde la edad vuestra, es, tenemos que ir mentalizando a la gente para que cuide mucho las cosas comunes, que son de todos. Eso, pues, vienen los fines de semana, los chicos, esos mayores que andan por ahí, botellón, nos estropean cosas y claro, eso es de todos. Y es para disfrutarlo todos y entonces hay que cuidarnos mucho, los compradores, el mobiliario urbano, y todo eso. Sabemos que cuidamos mucho porque es para utilizarlo todo. ¿Vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video.